Música ¿Qué tal amigos? Quiero invitarlos al séptimo encuentro de arqueros realizado en Cartago, Valle. Esta escuela está de aniversario y queremos festearlo de la mejor manera. Arqueros de Colombia, Norte del Valle y Eje Cafeteros, esta es tu oportunidad de participar para los mejores. Grandes sorpresas, premios de alto nivel, esperamos su compañía. Música 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 Música